En el auditorio de la Casa de la Cultura, Roberto Jaramillo Arango, se realizó el lanzamiento del libro Sonzón, Memoria Viva. Este libro es una mirada a la memoria del conflicto armado en el municipio que permitirá entender en gran medida el conflicto como tal y las acciones de resistencia comunitaria que allí emergieron. Se sabe que hay una memoria que es oficial, que es construida desde el gobierno nacional, desde la Comisión de la Verdad en su momento, pero para la conciudanía es muy importante recoger la voz de las víctimas. Para varias cosas. En primer lugar, para que la comunidad en general recuerde esos hechos victimizantes, los comprenda en el marco del contexto del conflicto armado, pero además para que ayuden a aclarar algunos temas ocurridos en la memoria. Este libro no constituye prueba judicial para un proceso jurídico, pero sabemos que la Comisión de la Verdad necesita este tipo de aportes para comprender el contexto en el que ocurrió la violencia, eso digamos como por un lado, pero para las víctimas también es muy importante la memoria para que les ayude a sanar el proceso que han emprendido de recuperación psicológica y emocional. Es muy importante resaltar este libro, ¿por qué? Porque esto debe haber escrito todo lo que sucedió para nuestros nietos, nuestros hijos y todas las personas que de una u otra manera no lo vivieron, pero nosotros que lo vivimos en carne propia, es bueno que a todas estas personas jóvenes que están empezando apenas sepan qué fue lo que sucedió y sobre todo que se esclarezca la verdad con todos los hechos tales y como fueron. Para hacer este ejercicio de memoria se optó por motivar, asesorar y acompañar un grupo de líderes que han venido participando en los procesos de paz y reconciliación que la Corporación Conciudadanía promueve a nivel local desde el año de 1990. Quien escribe la historia a veces lo hace desde la subjetividad y no lo hace desde el sentir real de las víctimas de quienes vivieron los hechos. En este momento es muy importante que se haya retomado la palabra de las víctimas para un ejercicio de plasmar su sentir, su manera de haber vivido la violencia, los efectos que causaron en ellos y en la sociedad este hecho tan doloroso. Sobre todo es importante recogerla para que no se vuelva a repetir. Tuvimos que vender lo que teníamos para poder subsistir en Medellín, porque uno no sabía hacer nada allá, ni el esposo podía trabajar porque era agricultor. Entonces eso es una situación muy dura, uno tener que volver a Sonzón porque no teníamos forma de vivir ya más tiempo allá y llegar aquí a empezar de nuevo. Hicimos este tipo de reuniones en La Danta, aquí en la zona urbana, en Tazajo, en el Río Arriba y desde la voz de las víctimas se recogieron estos testimonios para organizar este libro. También hay un capítulo especial sobre el costurero de la memoria que aquí ha apoyado la Universidad de Antioquia, la Corporación Región, autoridades municipales. La publicación de este libro hace parte de las diferentes acciones que en procura de la construcción de paz y reconciliación se viene adelantando a nivel regional.